A ver, la vamos a tener de inmediato, Carla Alegría, para conversar sobre esto. Vamos a ingresar a nuestra sala virtual, no he ingresado todavía. Ahí la tenemos. Hola, Carlita, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola. Hola, buen día, don Raúl. Voy a colocarme los autófonos para poder escuchar. A escuchar más claramente. Yo la escucho clarito y la veo clarita aquí, así que estamos ahí. Ahí sí, ahora sí, nos escuchamos bien. Bien, Carla Alegría, cientista política. Estuvimos a las 11, 5 por ahí, con una conferencia de prensa de la gobernadora regional. Y claro, están los primeros 100 días y todo, pero tenemos gobernadora y ¿qué se nos viene? Un análisis más profesional o profesional de esto. Claro. Bueno, va a asumir el 14 de julio Cristina Bravo como gobernadora en la región del Maule. Pero eventualmente podemos conversar sobre cómo fueron estas elecciones, qué es lo que podría traer en el futuro en las próximas elecciones presidenciales, que se nos vienen a fines de año, si es que el gobierno no estima conveniente hacer un cambio dentro de la agenda programática por la pandemia. Por la pandemia del COVID. Sí. Bueno, pero primero, las alianzas, lo que tuvo que hacer antes, ¿influye? ¿Te modifica un poco el panorama? ¿Cómo se ve eso? Por supuesto que sí. Bueno, actualmente, como gobernadores, están más o menos como los constituyentes. Ah, sí. Verificando cómo hacerlo, lo que dice la ley, no sabemos si van a sacar un reglamento que pueda especificar más detalladamente cuáles van a ser exactamente las prácticas que pueden hacer. En definitiva, actualmente se dice que tiene el fondo del gobierno regional para poder desarrollar actividades y el programa en sí que habían desarrollado en campaña, pero eventualmente que tiene que pasar por el consejo. Es como casi un alcalde y su propio consejo. Más o menos así como para que se pueda entender el trabajo que se va a desarrollar. Ellos van a tener la posibilidad de desarrollar diferentes programas, pero que actualmente el gobierno regional ya realizaba. La diferencia está básicamente en que se pierde el concepto de intendente. Ya no se usa ese concepto, sino que actualmente va a ser delegado presidencial regional. También desde el 14 de julio, ¿cierto? De julio, exactamente. Parte de esto como gobernador regional, como nuevo cargo, pero también tenemos que empezar a hacer el cambio de la palabra intendente a delegado. Y delegado regional. Delegado presidencial regional. Muy diferente al vocablo que tenemos que utilizar para los gobernadores provinciales, que desde el 14 de julio vendrían siendo delegados presidenciales provinciales. ¿Los delegados irán a trabajar más con los seremis, me imagino yo? Por supuesto que sí, ellos tienen que hacer lo que está en la agenda del gobierno. Tienen que difundir los programas, tienen que hacer coordinación de servicios, de los diferentes servicios que existen a nivel regional y los delegados provinciales a nivel provincial. La diferencia con el gobernador implica más en el desarrollo del programa. Los delegados prácticamente no tienen financiamiento para desarrollar sus labores, más que nada tienen financiamiento a nivel administrativo, pero son básicamente puestos que siempre han existido. No va a haber mucho cambio ahí. Ahora, en este caso, la señora Cristina Bravo, del Partido de la Democracia Cristiana, es una de las cuatro gobernaciones que adquirieron de las 16 que existen a nivel nacional. Y eso implica una gran fuerza política de la unidad constituyente para estos meses que tenemos previa campaña hacia las presidenciales. Es muy importante tener en cuenta esta información porque va a definir los candidatos, los precandidatos que vamos a tener para las elecciones por la fuerza política, porque acuérdense que no tenemos el voto obligatorio, y en este caso, sobre todo en la segunda vuelta, quienes acudieron a votar fueron exactamente las personas que pertenecían a partidos políticos y en este caso los análisis políticos pueden ser desarrollados con mejor pronóstico y es muy difícil poder hablar con un concepto de voto de las personas que no sabemos si van a ir a votar o no. Y en este caso, la segunda vuelta tuvo mucho menor participación algo así como el 19% a nivel nacional y nosotros fuimos de la región del Maule, una de las regiones con menor participación, con un 13, algo. Y eso implica también la incapacidad que existe de poder convocar a las personas, pero también porque en la segunda vuelta no era mucha la diferencia, ¿cierto? Y la dificultad en que saliera uno u otro no era tan grande y en definitiva la gente estaba también confiando en que el desarrollo de la actividad se desarrollara como siempre y se observó mayormente población adulta en el proceso de la pasada segunda vuelta hacia los gobernadores. Carla, otro tema que se ha hablado bastante es las elecciones en Chile, Estados Unidos, aparte de ser los famosos primeros 100 días. Sí, efectivamente. Bueno, yo no escuché la entrevista que estaba teniendo con la futura gobernadora regional, pero imagino que van a tener que, a nivel nacional, creo que la mayor expectativa está en Orrego, por la región metropolitana, por las 52 comunas que tiene que gobernar ahí, pero básicamente los gobernadores van a tener que priorizar dentro de todas las propuestas que hicieron en el proceso de campaña, cómo van a materializar en estos 100 días la guía de los cuatro años que van a estar gobernando. Y para tener en cuenta, ellos van a tener un sueldo entre los 7 a los 8 millones y medio, dependiendo de disposiciones administrativas. Pero en general, el foco de su trabajo va a ser el desarrollo regional. Lo que se ha pedido, por ejemplo, acá en el Maule Sur, es que siempre el Maule Norte tiende a tener mayor financiamiento, por ejemplo. Bueno, el gobernador va a tener que conversar con las 30 comunas de la región del Maule. Cristina Bravo tiene un gran camino por delante. Pero una cosa sí hay que mencionar, el hecho de que sea nuevo puede que sea un beneficio para los gobernadores, porque no hay un antecedente previo, más que el desarrollo de la actividad como intendente. Y eso les va a permitir quizás tener la posibilidad de desarrollar cosas nuevas, no tener tanta dificultad para poder llegar hacia las comunas con propuestas, porque al ser innovador, claramente los gobiernos comunales van a observar como una oportunidad más que un problema este cargo. Y eventualmente las personas que votaron por Cristina Bravo, ella va a tener que doblar o tender la mano políticamente a todas las personas que lo apoyaron sobre todo en su partido, pero también a la unidad constituyente, que claramente fue un gran apoyo para que ella consiguiera el 57%. Y por supuesto que el candidato que estaba con ella en la segunda vuelta tuviera un acuso de violación bajó en gran medida su posibilidad de poder participar con mayor credibilidad en esta segunda vuelta. Perfecto. Carlita Alegría, te agradezco mucho. Y te vamos a estar llamando muchas veces porque hay que hacer análisis de cómo vamos, ¿te parece? Sí, por supuesto, don Raúl. Con mucho gusto poder acompañarlo en su programa. Chao, que estés súper bien. Muchas gracias. Igual usted.